¿Cómo se decidió? y sacaron un carro los compañeros con la esperanza de que iban a cobrar aunque sea 2000 pesos y llegó al final del día y la plata no estaba fueron a reclamar y la patrona le dijo que la plata no tenía sumado a eso nos encontramos con que el directorio de DASA ahora cambió que está metido el señor Chambrone con gente de la conducción anterior de Basali así que realmente eso molestó mucho porque bueno somos los últimos veteranos de la situación y bueno ya sabemos el desastre que hicieron con Basali esa gente entonces los trabajadores de DASA decidieron tomar esta decisión y llevar adelante esta medida de acción directa para salvaguardar los puestos de trabajo que es lo más importante. ¿Tiernes a la tarde se va a dar durante todo el fin de semana? Se va a dar todo el fin de semana y estaremos acá todo lo que sea necesario para llegar a un acuerdo y si ellos traen una propuesta que sea favorable para los trabajadores levantaremos la medida, estamos a disposición y después todo el día ... ... ... ...